Se ha dicho, o se ha escuchado, que hemos perdido el arte de vivir sin prisa. Entonces, la paciencia se pone a prueba todo el tiempo en nuestra vida, al realizar nuestros trámites, en la vida familiar, al hacer la cola en un lugar donde tengo que esperar, quizás en un supermercado o haciendo una sala de espera. Es decir, nuestra paciencia en un mundo tan rápido, tan acelerado, se está poniendo a prueba. Entonces, la elección de esta temática tiene que ver con eso, con darnos herramientas para poder fortalecer esta cualidad tan necesaria en una sociedad tan acelerada. Hoy comenzó con una temática muy particular, la convención, sobre cómo conseguir que nuestras metas tengan éxito, nuestros planes, todo lo que uno se proyecta para futuro, pero evidentemente necesitamos esperar para que las cosas tengan un buen resultado. A veces, acelerar los procesos implica dejar cosas de lado, que tal vez esos sacrificios tengan un costo. Entonces, hay una comparación muy interesante. Hay cosas que, por ejemplo, un agricultor puede trabajar muy bien en su campo. No obstante, necesita del tiempo y de los elementos que contribuyen a que una cosecha sea buena. Entonces, con esta idea, que incluso es bíblica, se va a trabajar distintas partes o áreas de la vida cotidiana para poder cultivar la paciencia. De hecho, ayer experimenté una caída en mi celular y me sentí en un momento como así desahuciado. Digo, uy, ¿qué pasa? Que mi teléfono no está respondiendo como esperaba. Pero es así, ¿no? La búsqueda todo el tiempo de sistemas mucho más rápidos. Es cierto que la tecnología nos ayuda, por supuesto. No obstante, hay cosas que en la vida necesitamos, como tomarnos esa pausa para tomar una decisión. Por ejemplo, el día de mañana va a haber un programa muy lindo dedicado a la familia porque va a abordar distintos temas. Por ejemplo, en la educación de los hijos. O una problemática cuando uno tiene que cuidar a un familiar enfermo o envejecido. El cuidado de los padres envejecidos. Son otros los tiempos de vida de una persona en edad adulta. Y cómo nosotros, como jóvenes, adecuarnos a esas necesidades, evitar reaccionar, tomarnos una pequeña pausa para que las cosas después también puedan tener un buen resultado en las relaciones interpersonales, hablando, por ejemplo, de eso. ¿Y en el caso del domingo hay otra temática? ¿Hay otro tema para abordar o no? Claro. Mira, desde mañana y el domingo va a haber una proyección audiovisual muy interesante que aborda la problemática de una familia que busca mantenerse unida, hace frente a distintos desafíos. Como es una asamblea internacional, tiene un marco internacional el evento. No obstante, frente a una crisis muy terrible que puede surgir en cualquier país, como una crisis ya sea política o lo que sea, que puede incluso provocar el hecho de que alguien tenga que dejar su vivienda, la crisis de refugiados y demás, cómo esta cualidad nos ayuda a perseverar, a aguantar, a prosperar, a cuidar de los nuestros, a confiar en Dios, porque también va a estar basado mucho en lo que la Biblia nos enseña para tener una fe fuerte. Por eso el preludio a esa producción audiovisual del día domingo va a analizar personajes de la antigüedad que fueron pacientes y que la Biblia cuenta esos relatos de una manera muy descriptiva, muy linda.